Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes pero ya no me entretienes eso y ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes pero ya no me entretienes eso y ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y ojalá Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería ¿Qué pasa cuando tres tremendas artistas se unen para hacer una canción? Sí, el resultado es este Lola Indigo, Dana Paola, Anís Rosenthal se unieron Para hacer una de las colaboraciones más importantes de este 2020 Santería, tú ya la puedes escuchar en romántica No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes eso Ya no lo vuelvo a probar Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes eso Ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y ojalá Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes eso Ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y ojalá No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes eso Ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y ojalá Es que me da mucha lástima no poderte abrazar y no poderlos abrazar ahora Y es como quiero abrazar al computador Abrazo, abrazo grupal entonces, abrácense Abrazo grupal Cuando tú venías Yo ya estaba llegando Cuando la besaba Me estaba imaginando No fue culpa mía Solo estaba jugando Te hice santería Cuando tú venías Yo ya estaba llegando Cuando la besaba Me estaba imaginando No fue culpa mía Solo estaba jugando Te hice santería Y tú me sigues pensando Cuando tú venías Yo ya estaba llegando Cuando la besaba Me estaba imaginando No fue culpa mía Solo estaba jugando Te hice santería Y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá Que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes Pero ya no me entretienes Eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá Cuando tú venías Yo ya estaba llegando Cuando la besaba Me estaba imaginando No fue culpa mía Solo estaba jugando Te hice santería Y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá Que no vuelva y te pierda por ahí Cuando tú venías Yo ya estaba llegando Cuando la besaba Me estaba imaginando No fue culpa mía Solo estaba jugando Te hice santería Y tú me sigues pensando Cuando tú venías Cuando tú venías Yo ya estaba llegando Cuando la besaba Me estaba imaginando No fue culpa mía Solo estaba jugando Te hice santería Cuando tú venías Yo ya estaba llegando Cuando la besaba Me estaba imaginando Me estaba imaginando No fue culpa mía Solo estaba jugando Te hice santería Y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá Y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes Pero ya no me entretienes Eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá Cuando tú venías Yo ya estaba llegando Cuando la besaba Me estaba imaginando No fue culpa mía Solo estaba jugando Te hice santería Cuando tú venías Yo ya estaba llegando Cuando la besaba Me estaba imaginando No fue culpa mía Solo estaba jugando Te hice santería Y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá Y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes Pero ya no me entretienes Eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá Cuando tú venías Yo ya estaba llegando Cuando la besaba Me estaba imaginando No fue culpa mía Solo estaba jugando Solo estaba jugando Te hice santería Y tú me sigues pensando Cuando tú venías Yo ya estaba llegando Cuando la besaba Me estaba imaginando No fue culpa mía Solo estaba jugando Te hice santería Y tú me sigues pensando Y tú me sigues pensando Cuando tú venías Yo ya estaba llegando Cuando la besaba Me estaba imaginando No fue culpa mía Solo estaba jugando Te hice santería Y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva Y te pierda por ahí Cuando tú venías Yo ya estaba llegando Cuando la besaba Cuando la besaba Me estaba imaginando Me estaba imaginando No fue culpa mía Solo estaba jugando Te hice santería Y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes pero ya no me detiene eso Ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva Y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes pero ya no me detiene eso Ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá Cuando tú venías Yo ya estaba llegando Cuando la besaba Me estaba imaginando No fue culpa mía Solo estaba jugando Te hice santería Cuando tú venías Yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería Y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá Que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes Eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería Te hice santería Y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería Y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería Y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes Eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y ojalá Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería Y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes Eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y ojalá Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes Eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y ojalá Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes Eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y ojalá Y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes Eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes Eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes Eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes Eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes Eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando